Hubo noches que fueron terribles, a partir del 18 cuando vino la crisis de la sequía. Se les iba transmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedra. Todo ese desastre, ahí se quebró nuestro gobierno, y se me quebró a mí la cabeza. Yo intentaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos, y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble, yo me olvidaba, en ese momento cerraba todo, no prendía el de la televisión, ponía Netflix, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día y reconstituirme.